Hola, el objetivo de este vídeo es que seáis capaces de aplicar la selección recurrente simple como método de mejora para el desarrollo de nuevas variedades de especies alogamas. Vamos a empezar analizando con detalle en qué consiste la selección recurrente simple. A continuación, compararemos este método de selección con otros métodos de selección masal, concretamente con aquel que utiliza doble evaluación de descendencia, para que veáis en qué difieren las alternativas que podemos emplear. Vamos a empezar. Normalmente los métodos de selección en especies alogamas los podemos abordar de dos formas. Hay métodos que dedican la selección y la recombinación sobre la misma generación y hay otros que lo que hacen es aplicar selección y recombinación en generaciones distintas. Concretamente, este es el caso de la selección recurrente simple que vamos a analizar hoy. Vamos a partir de una población variable. Esta población, por ejemplo, puede ser la descendencia del cruce de dos líneas. Imaginaros, por ejemplo, que teníamos una línea muy precoz pero poco productiva y otra línea muy productiva pero poco precoz y queremos combinar ambos caracteres. Haríamos ese cruce y la generación siguiente tendríamos segregación. Este sería el punto de partida del año 1. Tenemos nuestro campo, en este caso plantado con las coles. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar las plantas que mejor comportamiento están demostrando. Así, en este caso, por ejemplo, seleccionamos cuatro plantas que consideramos interesantes. Fijaros que la selección puede ser positiva o negativa. Hablaríamos de selección positiva cuando lo que hacemos es quedarnos con las mejores plantas. En ese caso, podemos aplicar distintos grados de selección en función del número de plantas que estamos seleccionando respecto al total. También podríamos hablar de una selección negativa. En este caso, lo que haríamos es eliminar todas aquellas plantas que tienen mal comportamiento y quedarnos con el resto. En cualquier caso, en este caso, hemos seleccionado estas cuatro plantas. Lo que vamos a hacer es que de cada una de ellas vamos a utilizar una parte de las inflorescencias para que se produzca polinización libre. Es decir, estas inflorescencias se van a usar con el polen de otras plantas. Y obtendremos la descendencia de polinización libre. Por otro lado, otras inflorescencias de las mismas plantas las vamos a autofecundar manualmente. Y obtendremos las descendencias de autofecundación. Al año siguiente, lo que vamos a hacer es evaluar las descendencias de polinización libre. Cada una de esas descendencias que corresponde a los hijos, entre comillas, de cada una de las plantas seleccionadas, las plantaremos en un surco y evaluaremos sus características. Al evaluar las descendencias, lo que estamos viendo es cómo de buena era la madre al cruzarse con cualquier otro padre para producir una buena descendencia. El análisis de estas descendencias nos permitirá destacar aquellas que no han funcionado, descartar aquellas que no han funcionado nada bien. A continuación, con esta información lo que vamos a hacer es volver a la semilla que habíamos guardado de autofecundación. En este caso, habíamos descartado las plantas verdes y las plantas azules. Y por tanto, descartaremos también la semilla de autofecundación de esas plantas. Y el resto de semilla lo que haremos es mezclarla en partes equivalentes y eso constituirá la generación siguiente que plantaremos durante el año 3. Durante este año no vamos a aplicar ninguna selección. Simplemente vamos a dejar que todas las plantas se crucen con todas las plantas. Fijaros que en este caso son descendencias de plantas que han funcionado muy bien. Esas descendencias además proceden de autofecundación. Por tanto, en su generación sólo han participado los alelos de cada una de las madres seleccionadas. En esta generación de recombinación obtendremos nueva semilla que será la que constituya la generación siguiente. De esta forma podemos volver a iniciar el ciclo. Vamos a recapitular. En el primer año evaluamos la población. Obtenemos semilla de polinización libre y autofecundación de las plantas más interesantes. En el año 2 evaluamos la descendencia de polinización libre y seleccionamos la semilla de autofecundación. Y en el año 3 dejamos que se produzca polinización libre entre las descendencias seleccionadas. Si os fijáis, la semilla que hemos seleccionado procede de la autofecundación de las plantas del año 1. Por tanto, la generación de selección corresponde al año 1. Por otro lado, las plantas que dejamos que se crucen libremente son las que corresponden al año 3. Por tanto, la generación de recombinación tiene lugar en el año 3. Es decir, como hemos dicho al principio, hemos separado temporalmente la generación de selección y la generación de recombinación. ¿En qué se diferencia este método con otros? Por ejemplo, en el de selección masal con doble evaluación de descendencia. Sería parecido en tanto que partimos de una población variable de la que seleccionamos los mejores individuos. También obtenemos semilla de polinización libre y semilla de autofecundación. En este caso, en el año 2, evaluamos las descendencias de autofecundación, que tenéis en la diapositiva en la izquierda, y las descendencias de polinización libre, en la diapositiva de la derecha. Con esta información, seleccionamos los mejores individuos y volvemos a la semilla de polinización libre del primer año y eso constituirá la siguiente generación. Fijaros, en este caso, la selección la hacemos en semilla de polinización libre y por tanto, como esa semilla es la misma que utilizamos al año siguiente, la generación de selección y la generación de recombinación coinciden en el mismo año. En definitiva, la selección recurrente simple implica que la semilla procede de autofecundación, por lo que sólo participan los parentales seleccionados. Esta autofecundación tiene una ventaja respecto al último método que hemos visto y es que permite ir fijando más rápidamente los adelos interesantes. Por otro lado, como intercalamos generaciones de recombinación, tampoco estamos provocando el efecto de la depresión consanguínea por autofengundar en especies alógamas. Es cierto que la selección recurrente simple aumenta mucho la eficiencia del programa, pero tiene un inconveniente y es que es más lenta. En resumen, en selección recurrente simple separamos generaciones de selección y de recombinación. Se diferencia de otras alternativas en que la semilla empleada en año 2 procede a autofecundación, no de polinización libre. Y aumenta la eficiencia, pero alarga el programa de mejora. Tenéis más información en los libros sobre mejora de genética vegetal, de Cubero y de Aqua. Gracias por vuestra atención.